SEÑOR PRESIDENTE. Señor consejero, gracias, señor presidente. Buenas tardes. La comparecencia es para hablar de la situación del empleo en la región de Murcia, con carácter general, no solo de la estrategia. Le diré que a mí me encantaría participar del optimismo que se le aprecia y me gustaría porque yo personalmente lo necesito y, sobre todo, porque creo que Murcia y los parados murcianos lo necesitan. Usted decía en algún momento, evaluando los datos después de hacer todo, pero no quiero ser triunfalista. Bueno, tal y como lo cuenta suena a falsa modestia y, efectivamente, a triunfalismo, porque afortunadamente los datos en este caso tienen una componente aritmética y esa componente aritmética es por sí sola elocuente. Le hablaré de algunos. Por supuesto, el estar situado de manera permanente en el entorno de 200.000 parados y en tasas que superen el 25 por ciento ya por sí solo no es ningún motivo de orgullo. Al contrario, un lastre económico y social profundo para esta región. Pero es que, además, yo lo esperaba hoy. Usted en su comparecencia del mes de julio se autoavaló con los datos de la EPA. Algo tendremos que ver en los datos de la evolución y esperaba de hoy algún comportamiento autocrítico con los datos que se han producido en el mes de diciembre. Bueno, no solo no hay un comportamiento autocrítico, sino que usted sostiene algo completamente distinto de la verdad de los datos que se han producido. Decía usted que mejor comportamiento que en el resto de España cuando en 2014 solo en peor comportamiento nos supera el País Vasco, es verdad, que con tasas del 16 por ciento. Somos la segunda peor comunidad en evolución del paro. Hemos bajado la tasa en un 1,24, pero el conjunto de España en un 0,3. Nos superan 15 comunidades. Y usted se pone hoy también, como en el mes de julio, la medalla de estar mejor que la media de España. Mire, usted no es cierto. Pero incluso si tomamos la parte positiva que usted quiere exhibir, le diré que los resultados son poco prometedores. Hablando de los 1.700 parados, afortunadamente le pensaba hablar de esto, pero me alegró escuchar al vicepresidente de Gobierno, a Luis de Guindo, hace tres o cuatro días fijando una tasa psicológica para poder decir que hemos bajado de la crisis. Y la situó en el entorno del 12 por ciento de tasa de paro. Me alegró que por fin alguien le ponga cifras a la salida de la crisis en términos de paro. Mire usted, con eso que usted hoy exhibe como datos positivos de la región de Murcia y haciendo un cálculo aritmético simple, saldríamos de la crisis con la EPA del primer trimestre del año 2027. Esperamos o le decimos a los murcianos que esperen hasta 2027 o hacemos algo más rotundo. Yo le diría que es verdad que la evolución del empleo depende de medidas de la Unión Europea, políticas internacionales, economía, etcétera. También dependen de las políticas activas de empleo. Y le digo que ahí seguramente usted no está triunfando lo que debería, primero porque los recursos son más escasos de lo que tendrían que ser y después porque en muchas de las situaciones está aplicando viejas estrategias a problemas que son completamente nuevos. Es verdad que la estrategia de empleo que usted nos trae es una oportunidad que deberíamos haberla hecho bien. Lo que sucede es que yo creo que usted confunde estrategias con catálogo de medidas, muchas de ellas buenas y positivas. Incluso lo presenta como una especie de plan integral que yo no he llegado a creerme del todo porque incluye las políticas de la consejería del señor Juan Carlos Ruiz, posiblemente amigos suyos, pero, por ejemplo, excluye del plan, si es que tuviese esa vocación integral, algo tan importante para el empleo como es la formación reglada, sobre todo la formación profesional. Posiblemente su relación con el consejero de Educación no le permite que se apropie de los datos que son de esa consejería o tiene que haber algún tipo de explicación desde ese punto de vista. Pero, sobre todo, para hacer un buen plan estratégico tenía usted que haber tomado un punto de partida. Mire, la evaluación, en una doble dirección, la evaluación de los planes que se han hecho. Hay planes de empleo firmados por los sindicatos que ya tendrían que habernos sacado y con los empresarios habernos sacado, digo, por lo que comprometían en materia de empleo completamente de la situación en la que estamos y, sin embargo, no es así, y también evaluar los programas que aplicamos qué repercusión tienen en materia de empleo. Digo esto porque estamos siempre añadiendo planes sobre planes. Claro, después se encuentra un problema. ¿Sabe usted cuál es el grado de ejecución de los programas de formación y empleo de su consejería a 30 de noviembre desde el año pasado? Pues le queda pendiente por ejecutar el 35% del presupuesto. Bueno, seguramente después de diciembre será mucho mejor. Igual tiene que ver con la morosidad del Ministerio de Trabajo. Pero esa es la realidad. En un año de apremio usted llega casi a final de año dejando una cantidad importante de dinero sin ejecutar, sin aplicar. Por eso nos gustaría que usted hubiese sido capaz de evaluar planes y después los objetivos haberlos hecho de una manera más precisa. ¿Cuántos parados quiere sacar y qué programa le aplica? Para entonces poder poner un presupuesto que sea adecuado a la necesidad que usted se plantea. No valen objetivos a voleo. Por decirle un ejemplo, usted sabe que –una cosa que usted tiene y le sale bien– es sumar el mismo dinero en distintas secciones. Economía social. ¿Usted sabe que en economía social se han quedado 60 proyectos sin financiar con el presupuesto de 2014? 180 cooperativas que se han quedado fuera reuniendo los requisitos porque no había suficiente cantidad de dinero. Un 40% de las solicitudes de ayudas a empleo en economía social. ¿Es razonable o no? Esta sería la materia de discusión. Si alguien está dispuesto a montar una empresa de trabajo cooperativo, no presumir somos la comunidad que más, que tampoco es cierto ya. Si no, si no, no, no lo somos. Hay comunidades, no mire usted, no se lo voy a decir ahora, vecinas nuestras, con más dinero en economía social. Pero es lo de menos. Le ponía esto como ejemplo de que no vale si hacemos, hacemos. Si usted divide por un euro podría traernos aquí y pasar de cuatro o cinco días explicando su programa. Pero, claro, el programa no es. Lo que usted tiene la obligación es de incidir donde tiene que incidir y resolver donde tiene que resolver. Lo que sí que nos faltó en esa estrategia –y se lo tengo que reprochar– es que usted nos dio la estrategia después de comparecer, cuando comparecí a explicarla. Un truco, en fin, poco adecuado para un consejero de Presidencia. Claro, cuando la hemos podido estudiar, cuando la hemos podido estudiar hemos podido descubrir esto que le estoy contando ahora. Y algo más que fue motivo de la pregunta que le hizo mi compañero el señor Pujante y la que le hice yo mismo. Usted, antes de venir aquí, ya tenía contratado una campaña de publicidad de 19.000 euros para vender la estrategia como tal. O sea, eso no se lo ha olvidado. Y quizá sea ese el gran pecado que la publicidad, la necesidad de darle a un Gobierno mortecino una iniciativa política, quizá va por delante de los hechos. Y usted vino con algo –y lo han dicho en prensa– con algo cruel, y es prometer de esa estrategia 50.000 empleos. Y le dijimos que, por favor, los parcelara o por áreas o en fechas. Le pedimos que comprometiera fechas hasta mayo. No fue capaz de decirlo, ¿por qué no? Porque usted lee las ochenta, noventa o cien páginas de la estrategia y dice «es, y 50.000 empleos». Vale, pues, bien. Bueno, si usted lo hubiera hecho por tiempo, podríamos, por ejemplo, haber comparado ya el primer semestre de vida de la estrategia. Bueno, en el primer semestre de vida –ahí está– pierden 700 activos, no digo que sea por culpa de la estrategia, pierden 15.900 ocupados, y la tasa de paro de la región, que estaba en el 25,12, pasa al 27,26. Le hubiese agradecido que usted dijera a 31 de diciembre la estrategia va a tener esto. Y ahora sabríamos si se trata solo de lo que parece, que es vender política, o si de verdad estamos aplicando medidas efectivas. Eso hubiera permitido evaluar errores. Mire, usted hablaba de los orientadores. Pues, si ahora mejora, bienvenido sea. Usted sabe que una norma básica desde el año 2010, de toda Europa, de la lucha contra el desempleo está en los itinerarios individuales y eso se tiene que hacer con orientadores. Y que los de la región de Murcia van tan sobrecargados que, como máximo, pueden ver en su vida laboral al año una o dos veces al desempleado que están tutelando. Y el año 2014, producto además de una enmienda tramposa que presentó el Grupo Popular en los presupuestos, lo empezamos descapitalizando los servicios de orientación. Y esta Asamblea decidió revertir esa situación y le pidió en la Comisión Especial de Empleo la recontratación de los trabajadores por ellos, pero también porque eran trabajadores que nos habíamos gastado dinero en formar y porque el servicio necesitaba de su uso para poder hacer esos itinerarios individuales. Le tengo que decir que hasta la fecha usted ese acuerdo lo ha incumplido. Es más, ha incumplido una palabra que me dio usted en su despacho en el mes de costos, que yo hice de valedor. Si me preguntamos los organizadores, ¿nos estará engañando? Y yo le juro que avalé, avalé, que, mire, me lo ha dicho con una seriedad, que creo que podéis estar tranquilos. Fui yo un ingenuo. Ahora, mi capacidad de ingenuidad va en proporción directa a la suya de mentir en su despacho. No tenemos testigos uno frente al otro cuando me dio unas garantías que después no ha sido capaz de llevar a cabo. Y mientras desmantelábamos el servicio de orientación, usted aparece con una medida fin en Murcia. Tendremos que apuntarnos en el libro Guinness de los récords en el Gobierno de más medidas pioneras. O sea, ustedes tendrían que haber sido Adán y haber empezado todo el mundo y habrá sido todo, ¿verdad? Son medidas. Pero, bueno, pues lo que usted vende, como los 650.000, 58.000 euros para una agencia privada de colocación, no es moco de pago, es una cantidad relevante. Curiosamente, el equivalente a las personas que habíamos despedido en números. Curioso que quitemos promotores propios y que vayamos a contratar promotores externos. Quizá tenga que ver con que también hay financiación finalista por parte de la conferencia sectorial que ustedes tienen que aplicar. Y, mire, nosotros no estamos en desacuerdo en que todo el que pueda aportar algo en esta comunidad en materia de empleo la aporte, pero, hombre, hay que hacerlo con inteligencia. Y materia habrá para discutir otro día, porque le vamos a intentar que venga a comparecer o a tener una moción sobre esa materia. Porque, además de mucho dinero, tendremos que traer empresas que traigan algún valor añadido de conocimiento del mercado de la región de Murcia, no un señor que venga a aprender y aprovecharse de los conocimientos del SEP para llevárselos en caliente. Además, ¿por qué solo una empresa? ¿Por qué no varias empresas especializadas en determinados sectores? ¿Por qué vamos a financiar entre esos objetivos de contratación también los contratos en el extranjero? ¿Pagamos a una empresa para que nos saque mano de obra de Murcia al exterior? ¿Ese es el objetivo? ¿No se da cuenta que por esta vía pueda haber concertación de la empresa con agencias de colocación exteriores para repartirse el beneficio que usted le adjudica? ¿Qué le importa, que le saque parados de Murcia o que se los coloque? Le digo que hay temas para dudar o la sospecha, que no se la dieron por buena, de que ofreciera a la empresa 23 oficinas en la región, que, curiosamente, son los 23 municipios donde existen oficinas del SEP. Alguien dice por ahí, pero yo no tengo datos para demostrarlo, que parece que sea un inicio de querer sustituir el servicio público de empleo por un servicio privado que harían crecer poco a poco. Pero, en fin, eso es lo que suena en el mercado. No se lo doy por bueno porque no tengo las pruebas. Miren, desempleo juvenil. En junio presumió usted también aquí, dijo lo mismo. Lo tengo en el libro de actas que lo he podido leer. Murcia a la cabeza de España en desempleo juvenil, 47 por ciento, 46,90 y tanto. Y dijo usted, hombre, algo tendrá que ver con las políticas que estamos haciendo. Bueno, pues, después de la estrategia de empleo, viene usted a esta sesión con el récord histórico de paro juvenil en la región. Ha tenido que echar mano no sé de qué datos, posiblemente de paro registrado, donde se apunta como medalla en los jóvenes inmigrantes –o no sé de qué manera– para decir que Murcia había ido mejor en paro juvenil. Mire usted la tasa, se ha ido al 58,42. Pionera. Nunca hemos tenido una tasa de paro juvenil tan elevada. Si usted entonces se adjudicó los beneficios, algo de autocrítica tendría que hacer. Y seguramente tiene que ver, porque mire, esos orientadores que usted ahora coloca al servicio del programa europeo los podría ver utilizando el 1014. La garantía europea juvenil era un motivo de esperanza. Y hasta hoy, si después de hoy es otra cosa, se lo aplaudiremos, es una chapuza de principio a fin. Consiste en una base de datos que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo de muy difícil acceso. Usted me ha dicho hoy aquí medidas que a mí me parecen inconvenientes, porque hay que localizar a esos jóvenes. Pero hemos perdido 2014 con la angustia que hay en la juventud. 2014, años perdidos. Perdidos para la captación y perdidos para saber, porque usted ya en el presupuesto de 2015 prevé dinero para aplicar a políticas concretas sin saber exactamente… Y esto le hablaba antes con la estrategia. Mire, el plan de empleo juvenil da cuatro salidas. O contratación directa, si está en condiciones, vuelta al sistema educativo, asistencia a cursos, formación y empleo… En fin, no recuerdo la cuarta. Pero previamente habrá que hacer una evaluación para saber a cada joven qué consejo pedagógico y orientador se le otorga. Ese ha sido cumplido 2014 un año perdido para el desempleo juvenil. Por tanto, yo hoy, en la medida que usted decía, le tengo que decir que le responsabilizo por inanición de esa subida del 58% tasa nunca alcanzada de paro juvenil en la región de Murcia. Y hablaba usted del empleo de calidad y yo exactamente no sé a qué se refiere. Mire, la temporalidad. Hemos necesitado el año pasado a 764.000 contratos para una bajada del paro registrado de 8.840. ¿Qué tipo de contratos serán los que estaremos haciendo? Ese es un problema para el desempleado, pero es también un problema para su servicio, porque la temporalidad es una máquina de descualificación de trabajadores. No sabes ni a quién formar ni para qué, porque te los están rotando. Y además tiene dos causas la temporalidad. Una que puede estar justificada y otra causa de aprovechados. Y tenemos que analizar si no estaremos dopando el sistema de incentivos, dopando esta práctica irregular. Tenemos que ver si no hemos creado un sistema de contratos ganga que hace que las empresas que menos lo solicitan, las más espabiladas, las que más beneficios tienen, sean precisamente las que más despiden. No por ineficacia del trabajador, no porque no necesiten, sino porque el sistema de incentivos les hace rentable mandar a la calle cada trimestre, en algunos casos a centenares de trabajadores, para contratar a otros nuevos que saben menos, pero que vienen con un pan que les da la Administración debajo del brazo. ¿Quiere usted calidad en el empleo? Vamos a empezar a plantearnos ese sistema como el de formación. Estamos dando dinero a empresas que son pioneras en la temporalidad y les damos dinero para formación en empresas que aprovechan para un contrato posterior de unos pocos meses, enseguida gente a la calle y otros nuevos. Sobre la calidad, mire, no me voy a extender sin extraeridad que usted hacía referencia. Bueno, en aumento, después de haber… Sí, en aumento este año. No me quiero meter muy ahí. El fraude laboral del que usted hacía referencia, muchos convenios con los ayuntamientos, pero la inspección, que debería ser el servicio que de verdad nos diera la denuncia de la irregularidad del fraude laboral, ahora mismo están diciendo los sindicatos, por tanto hablo por boca de ellos, que es una inspección que se ha convertido por instrucciones del Gobierno en una policía de pobres, pero que las grandes bolsas… Hombre, lo que está pasando en determinados sectores, porque hablamos de temporalidad, están los temporales que es malo. Hay otra cosa peor, y es miles de trabajadores con un contrato temporal, pero trabajando a jornada completa sin percibirlo. Eso se está dando hoy de manera generalizada. La inspección ahí no entra. Ahora, cuidado con uno que lo hemos visto en Lorca, que este lo vamos a pillar y se la va a agarrar con todo el equipo. Insisto, han dicho los sindicatos, y a mí me han dado argumentos que me convencen que es una policía de pobres. La negociación colectiva tiene usted dos tercios de los convenios de esta región sin firmar. No lo voy a culpar, eso es culpa de su partido, del cambio legislativo que hizo con la reforma laboral, con las intenciones que lo hizo. Pero no podemos darnos por contentos dos tercios de los convenios hoy sin renovar por falta de acuerdos y por el amparo que el Gobierno ha dado a los empresarios para que fuercen o convenios absolutamente inasumibles por los trabajadores o traguen. Pero, en fin, no me diga usted que eso va bien como una medida de calidad en el empleo, porque, en fin, no le hablo del paro femenino, que nos hemos ido también a unas cotas absolutamente inasumibles. Por último, me detengo en algunos datos de un cóctel. Mire usted, bajos salarios, entre las cuatro peores comunidades autónomas de evolución del salario medio. Más del 13% de las familias con todos sus miembros en paro. Esos son decenas de miles de familias. Parados de larga duración, algo, como dice usted, pionero. No es exactamente eso. Dato histórico. Estamos en 83.800 parados de larga duración, el 42,6% de los parados, cifras nunca vistas en la región de Murcia. Y a todo esto, además, cuanto más parados y, por más tiempo, disminución de la tasa de cobertura, que ya la tenemos en el 46,95%. ¿Sabe usted qué significa esto? Pues que, por la vía del empleo, lo que estamos haciendo es escorar Murcia como región hacia la exclusión social. ¿Y qué les decimos a esos que se llaman la exclusión social? Que esperen a que la tasa guindo nos dé en 2027 la solución de sus angustiosos problemas. En fin, nosotros somos partidarios. Si yo les decía antes que no podíamos aplicar viejas políticas para tiempos nuevos, ¿qué hacer si hablamos de tiempos no solo nuevos, sino absolutamente excepcionales? No es lo mismo el primer año de la crisis que es el octavo. En España hay una institución que es la familia, que ha protegido al desempleado durante tiempo. Pero se agotan las reservas económicas de la familia y, sobre todo, se agotan las reservas psicológicas del que está dos, tres y cuatro años sin encontrar un puesto de trabajo. Y hay que autocircuitarlo. Mire, le voy a decir que, si lo que usted manifiesta como intención de la garantía familiar se lleva adelante, estará en la buena dirección. Estará en la buena dirección. Forma parte de aquella resolución que propuso el Grupo Socialista como consecuencia de la Comisión Especial de Empleo. Estará en la buena dirección. También le digo que es insuficiente. La cantidad de personas a las que vamos a atender, con la gravedad a las que hemos llegado, hace que sea netamente insuficiente la cantidad que usted hoy anuncia aquí. Insisto, porque estamos en situación excepcional y, si hay dinero para pagar los errores y los fracasos del aeropuerto, tiene que haber dinero para sacar a la gente de la marginación social. Y eso ustedes no pueden pedir que se esperen. No hay un minuto más. Tenemos la región, para quien padece, absolutamente agotada. Por último, gracias, señor presidente, por no advertirme. Le recojo el testigo entre todos. Entre todos. Pero, claro, tenemos un escenario del entre todos, que es la Comisión Especial de Empleo. Última reunión. Julio de 2013. Todo 2014. ¿Quiere usted que vaya a decírselo a su casa? Dígale a su grupo que nos dé una oportunidad en esta Asamblea si eso que usted dice es verdaderamente sincero. Lo que me temo es que no, que usted, el entre todos, es una palanca más de la exhibición publicitaria que quiere hacer de una situación dolorosa como en la situación de los desempleados de la región de Murcia. Gracias, señor Bujante.